Y bueno, uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar y que, bueno, es un cáncer que afecta mucho a nivel nacional a todos nosotros como ciudadanos es la corrupción. Yo lo invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos aquí en el estudio 5524-7991 y 5524-7492 o las redes sociales en Facebook, El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico, arroba Ivón Romero L y arroba Ramos Fuster con TH para que nos dé su comentario. ¿Usted cree que se puede eliminar la corrupción a nivel nacional? ¿Qué deberíamos de hacer o qué deberían de hacer nuestros legisladores? Bueno, pues para hablar sobre este tema tenemos en la línea para la entrevista al diputado federal de Acción Nacional por el Distrito Federal, Fernando Rodríguez Doval. Él es secretario de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los auditorios y a ustedes, por supuesto. Bienvenido, diputado. Sabemos que Acción Nacional ha presentado una propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo tener confianza y creer en una propuesta más para poder, pues, eliminar la corrupción? Mira, sabemos que el problema de la corrupción en México es verdaderamente alarmante. Si vemos, por ejemplo, lo que le cuesta al erario la corrupción, estamos hablando, según cálculos del Banco Mundial, de nueve puntos del PIB, o sea, varios miles de millones de pesos. Y, bueno, pues esto nos ha llevado a que México se ha considerado un país muy corrupto a escala internacional, según el ranking de transparencia internacional. México está en el lugar 106 de 177 naciones, donde el primero es el país mejor evaluado y el 177 el peor en cuanto a niveles de corrupción. Ante todo eso, por supuesto, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos y tenemos que generar el diseño institucional necesario para poder combatir o eliminar al mínimo o reducir al mínimo la probabilidad de que se siga presentando este verdadero cáncer de la vida social, que es la corrupción. Y es así como Acción Nacional ha presentado ante la opinión pública el día de hoy y ante las cámaras del Congreso lo hará esta semana, pues una iniciativa para justamente combatir la corrupción. Nosotros estamos hablando de un sistema nacional anticorrupción, porque son varias instituciones que hoy en día ya existen, pero que se van a fortalecer, se les van a agregar nuevas funciones y facultades para que todas ellas coordinadas, interrelacionadas puedan verdaderamente combatir este gran mal que nos aqueja como nación, que es la corrupción. Y estamos pensando, bueno, pues fortalecer las atribuciones que hoy en día tiene la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano encargado de revisar la cuenta pública, para que no haga simplemente auditorías posteriores y anuales, sino que todas serán auditorías en tiempo real. Estamos, pensamos también en la creación de un tribunal de cuentas, como el que existe en otros países del mundo, donde se sancionen las faltas administrativas, y por supuesto las de tipo penal, pues sean perseguidas desde la Fiscalía Anticorrupción que ya se creó para tal efecto en la Procuraduría General de la República. Fernando, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes. Con esta propuesta que ustedes están lanzando, ¿crees que baste con fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, crear ese tribunal de cuentas y fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción para realmente combatir a la corrupción? ¿No estaría faltando el factor ciudadano dentro de las instituciones? Sí, sí, claro que sí, lo que tú señalas es correcto. De hecho, estamos pensando también en este sistema, la existencia de un Consejo Ciudadano de Ética Pública, es decir, un consejo donde participen estos observatorios de la sociedad civil, que hoy en día ya existen, que son observatorios muy eficaces. De hecho, algunos de ellos, por cierto, nos asesoraron en la elaboración de esta iniciativa, y donde, pues, al igual que ocurre con otros temas, por ejemplo en el caso de la seguridad pública, pues este tipo de asociaciones civiles, por supuesto, estén asesorando a todo el sistema. Este es un sistema de Estado, que va más allá del gobierno en turnos, que va a los tres órdenes de gobierno, y por supuesto a todos los poderes de la Unión, y también a los órganos autónomos. Entonces, por supuesto, en este Consejo Ciudadano de Ética Pública, estaríamos pensando que estas asociaciones de la sociedad civil, que además son muchas las que han estado trabajando en el tema del combate a la corrupción desde hace muchos años, pudieran estar representadas. En ese tema, Fernando, este Consejo Ciudadano de Ética Pública, ¿qué facultades tendría más allá de asesorar y dar opiniones? Mira, sería un órgano consultivo, por supuesto, del Estado mexicano, donde tendrían una enorme autoridad moral, sus recomendaciones, sus integrantes, pues, le diría que sean seleccionados entre los sectores público, privado, académico y social, es decir, que haya sociedad civil, que haya mundo académico, que haya gente que haya estudiado este tema, y que sea un consejo transversal, un consejo que cruce a todo el sistema, ¿no? Nosotros estamos pretendiendo que este sistema se replique también en los estados de la federación, porque vemos que muchos de los casos más escandalosos de corrupción hoy en día se dan en los estados y en los municipios. Hay temas como, por ejemplo, el acceso a la información pública o la transparencia, que a nivel federal, pues, han tenido ciertos avances en los últimos años o avances muy importantes, pero que a nivel estatal, desgraciadamente, pues, esto no ha ocurrido así. Entonces, lo que queremos es que este sistema se replique también en los estados. Y en todo este sistema, este Consejo Ciudadano de Ética Pública, pues, tendría esta gran tarea de estar asesorando, de estar denunciando también lo que no esté funcionando bien, y además de estar generando una cultura de la legalidad y una cultura de la honestidad y de la transparencia que, pues, tanta falta nos hace en este país. Fernando, ¿quiénes elegirían a este Consejo Ciudadano? ¿La Cámara de Diputados? ¿La Cámara de Senadores? ¿O cómo sería el proceso? Mira, ese tipo de cuestiones específicas están todavía sujetas a lo que se pueda acordar con los demás partidos políticos. Nosotros, pues, por supuesto, consideramos que tiene que buscarse un método de tal manera que quienes estén ahí representados sean verdaderos conocedores del tema y tengan auténtica autoridad moral. De ninguna manera nosotros pretenderíamos que con el, bajo el nombre o el cartel de ciudadanos, pues, estuvieran ahí algún personero de los partidos políticos o de los poderes de la Unión. Sino que, verdaderamente, queremos que en estos Consejos Ciudadanos, en estos observatorios ciudadanos, pues, estén participando personajes que tengan un conocimiento del tema, que lo hayan estudiado, pero sobre todo también que tengan la autoridad moral para poder hablar del combate a la corrupción. Es decir, gente con una moralidad intachable. Sabemos que hay muchos dentro de la sociedad civil y que de esa manera, pues, con su experiencia, con su prestigio, pues, puedan estar generando las mejores prácticas en este sistema que abarcaría, como te decía, a todo el Estado mexicano. Diputado Fernández Rodríguez Doval, tengo entendido que este sistema se pretende que sea autónomo y sin precedentes históricos en México. ¿De dónde partirían o cómo se podrían emprender estas acciones que ustedes quieren? Pues, que salgan a la luz, que se puedan aplicar en torno al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿De dónde saldrían estos recursos o el presupuesto? Bueno, primero que nada hay que señalar que nosotros no estamos pretendiendo crear más burocracia, ¿no? Que es algo que siempre existe la tentación de hacer. Cuando se quiere solucionar algún problema, se empiezan a crear muchas instituciones que a la larga acaban siendo una carga onerosa para el Estado mexicano. Nosotros simplemente queremos que de las instituciones que hoy en día ya funcionan, tengan más facultades y más atribuciones. Por eso estamos pretendiendo una transformación en su esencia misma de la Auditoría Superior de la Federación, también de la propia Secretaría de la Función Pública. Y por otro lado, este Tribunal de Cuentos que nosotros estamos proponiendo, pues no es sino una transformación del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Quizás la institución que sí sería novedosa sería este Consejo Ciudadano de Ética Pública, pero sería más bien un consejo de tipo honorario, porque no queremos convertir en burócratas a los líderes de la sociedad civil, porque ellos estarían perdiendo también su propio, o se estarían perdiendo en su propia naturaleza. Entonces no estamos pensando realmente en un sistema que vaya a ser una carga para el erario. Al contrario, lo que queremos es que precisamente con lo que haga este sistema anticorrupción, el erario a la larga sufra un ahorro, porque hoy en día el erario se ve afectado, como te decía, según cálculos del Banco Mundial, hasta en nueve puntos del PIB, precisamente por la existencia de la corrupción en los niveles tan alarmantes como los que vemos en México. Diputado, en el tema de la Auditoría Superior de la Federación hay un tema fundamental. La Auditoría Superior de la Federación no realiza las auditorías en tiempo real, lo comentabas al inicio de la entrevista. Ahora ustedes pretenden que las realicen en tiempo real. ¿Esto qué complicaciones pudiera tener ya en su implementación? Mira, nosotros hemos estado hablando con el actual Auditor Superior de la Federación, también hemos estado hablando con algunos especialistas en el tema, gente de Transparencia Internacional Capítulo México, gente de la red por la rendición de cuentas, y todos coinciden en que esta reforma realmente no es una reforma complicada. Es decir, el darle a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de poder hacer auditorías en tiempo real no supone una gran complejidad a lo que ya hace hoy en día la Auditoría Superior de la Federación. Así incluso funciona en otros países. Nosotros, este sistema que estamos proponiendo, pues son sistemas que ya funcionan en otros países. No estamos aquí inventando el hilo negro ni proponiendo nada exótico, sino que en otros países ya este diseño institucional ya ha demostrado ser útil y ser funcional. Por eso yo creo que cambios como este que estamos proponiendo realmente no supondría una mayor complicación, y en cambio sí puede ser algo fundamental para atajar la corrupción. Por ejemplo, hoy en día la Auditoría Superior de la Federación apenas está haciendo la revisión de la cuenta pública del año 2013. Es decir, si encontrar alguna falta administrativa o incluso algún delito que perseguir de ese ejercicio fiscal, apenas lo daría a conocer a finales de este año. En muchos casos, además, ya incluso prescribieron estas posibles faltas. Es un diseño a todas luces ineficiente. Por eso estamos buscando, precisamente con este sistema, pues que la Auditoría Superior de la Federación lo pueda hacer en tiempo real. Pues muchísimas gracias al Diputado Federal de Acción Nacional por el Distrito Federal, Fernando Rodríguez Doval, por esta interesante y muy completa entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Y lo invitamos para que venga personalmente a una mesa de trabajo aquí en Radio Fórmula con El Punto Crítico.